Queridos culés y aficionados del fútbol en general, como presidente del FC Barcelona, quiero transmitir la insatisfacción que produce que, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda. Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que, ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas. Con esta comparecencia que hago, no sólo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, sino poner el acento en que, a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros, sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos. Como presidente del FC Barcelona, también quiero destacar el poder de nuestra competición y subrayar que somos una competición exitosa y seguida por millones de seguidores en todas las partes del mundo. Pero no por eso podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora nuestra competición. Entendemos la dificultad de la tarea arbitral, pero precisamente por eso existen herramientas como el VAR que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés. Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. De hecho, pensamos que lo acarreó. Me refiero al, como podéis imaginaros, al gol fantasma de la Min. Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR. Además, quiero subrayar que a pesar de que nos centraremos en esta jugada, también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que pudiendo ser consultadas en el VAR se vio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente. Socios y socias aficionados del Barça, esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas, ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la liga. Muchas gracias.